En medio de toda esta especulación política que gira alrededor del proceso del Frente Amplio por México, con las declinaciones de Santiago Krill y Beatriz Paredes, lo único cierto es que si la oposición quiere ser competitiva en el 24, pues la respuesta es Sochi. ¿Quieres conocer más? En 3 minutos te lo cuento. Acompáñame. Una vez ya finalizada, esa etapa de los 5 foros regionales que se realizaron en las ciudades de Durango, Monterrey, León, Guadalajara y Mérida, en donde las candidatas del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez y Beatriz Paredes, pudieron debatir sobre sus visiones y propuestas que tienen del país, esta siguiente fase final contemplaba una consulta nacional donde se instalarían 1,190 centros de votación en los 300 distritos federales que tiene nuestro país y a la par se iba a realizar una encuesta nacional para determinar cuál de las dos candidatas tuviese el mayor número de simpatías. Esta fase final, pues se quedó a la mitad. Solo se realizó la encuesta nacional y que una vez que el comité organizador del Frente dio a conocer esos resultados en los que Xochitl Galvez superó por más de 15 puntos porcentuales a Beatriz Paredes, esto motivó a la periodista que tomara mejor la decisión de no llegar a esa etapa de la consulta nacional y declinar en respaldar el proyecto de Xochitl. Con estas decisiones se generó una gran especulación política sobre cuál es en realidad el papel del PRI dentro de este proceso del Frente Amplio, dado que en un principio aducían algunas voces de que este partido buscaba erosionar la fuerza popular que venía aglutinando Xochitl, pero ahora que se da esta declinación del PRI en favor de Xochitl, aducen que esto en nada ayuda a la legitimación de este proceso. Pero más allá de este cúmulo de especulaciones, la realidad es que sería una ingenuidad pensar que tanto los PRIistas, los panistas, los ciudadanos sin partido y hasta los demás simpatizantes de otras fuerzas políticas no estén conscientes de lo que ha significado la aparición de Xochitl Galvez en la escena política de cara a la sucesión presidencial del 2024, un fenómeno político popular que provocó una reconfiguración de las fuerzas políticas en el país, tanto de la oposición como del oficialismo, moviendo ese pandero político y social, dando una esperanza y expectativa triunfalista para la oposición, que antes de la aparición de Xochitl en la escena, como bien lo señalaban los monistas, se encontraban moralmente derrotados. Todas las encuestas, habidas y por haber, en todas las mesas del café, en las sobremesas familiares, sociales o políticas, Xochitl en la ecuación rompe con toda tendencia convirtiéndola en la más competitiva electoralmente. Una mujer como candidata que tiene todo lo que los morenistas quisieran tener de su corcholata y tiene todo lo que la oposición necesitaba para que la ciudadanía les volviera a tener confianza y esperanza. Bueno, hasta aquí mi comentario. Gracias por compartir la información y te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales de Oráculo Político en YouTube, Facebook y Twitter. Nos vemos en la próxima emisión y como siempre les digo, despierta Colima.